Hola, soy Carolina, vengo de Chile y estoy haciendo un intercambio en la ciudad de Berlín. Después de medio año vengo a conocer la isla de Úcedon, el mar Báltico. Y ahora estoy exactamente en la playa de Herindsdorf, acompáñanos a vernos. Sí, la verdad es muy lindo. Las calles son hermosas, las casas, yo no pensé que todas las casas iban a tener tal cual el detalle que tienen. Por ejemplo, no sé, mira esos colores dorados que tienen ahí, mira las casas, las ventanas, los balcones. Realmente impresionante lo bonito que es esta ciudad. ¿Saben qué? He escuchado mucho sobre los famosos puentes en Úcedon, que tienen la especialidad de que cruzan muy cerca, muy dentro del mar. Qué lindo, como se paran los pájaros. Voy a sacarle una foto para recordar este... Miren lo que acabo de encontrar en plena playa de Úcedon. Un sillón para cubrirse del sol. Nosotros en Chile, tipo sillones de mimbre, en playa no tenemos. Tenemos solamente quitasoles. ¿Vamos a conocer dónde hacen estos sillones? ¡Ey! Acá donde se hacen los sillones de mimbre. Miren, muy interesante. ¿Puedo probar? Claro. Una atrás, otra adelante, una atrás, otra adelante y luego estiras. Ok. Agarras y estiras. Ok. Es difícil porque el material es muy pesado. Yo creo que me demoraría mucho tiempo en hacerlo, pero como pasa tiempo, está muy bueno. Después de un largo día en la isla de Úcedon, los dejo disfrutando de estos maravillosos asientos. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho conocer esta isla. Gracias. 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 Gracias.